Amigos de YouTube, el día de hoy te dejo una guía definitiva para uno de los ejercicios fundamentales para el estímulo de los bíceps, tanto para chicos como para chicas que quieren tener unos brazos más definidos, más estilizados, una forma más alargada y los chicos que quieren rellenar esta forma, más redondos, más grandes, más duros, más fuertes. Este ejercicio es muy versátil, se puede emplear de muchas formas, hay ángulos de movimiento, se pueden apoyar en bancas, en bancos inclinados, en bancos predicadores, con poleas, pero el día de hoy vamos a trabajarlo con mancuernas. Hay que recordar que una de las partes fundamentales para ejecutar bien este ejercicio es el posicionamiento. Los pies no deben de ir uno anterior, uno posterior o de manera cruzada, aunque se esté uno recargando de un lado. Siempre deben de ir al mismo ancho de caderas, las piernas ligeramente flexionadas, esto va a proporcionar mayor estabilidad y mayor seguridad para realizar el movimiento, la sección media contraída, el pecho hacia el frente, los hombros en una línea con la clavícula, los brazos en perpendicular, hombros, codos, antebrazos y el posicionamiento supino, recuerden que es con la palma de la mano, hacia el frente. La ejecución de este ejercicio la vamos a mostrar de una forma neutral, esta es la forma básica con la que vamos a comenzar. Tienes que tomar en cuenta que hay diferentes variantes, puedes hacer rangos cortos de movimiento o la anchura de los hombros, también puede ser otra variante. Si lo haces un poco más abierto, haciendo una rotación hacia afuera, podemos estimular la porción corta de los bíceps, si hacemos una rotación interna, podemos estimular la porción larga de los bíceps. En este caso vamos a tomar la mancuerna en una línea perpendicular con el codo, hombro y antebrazo. Mientras mejor hagas tu movimiento de antebrazo, vas a conseguir un mejor aislamiento y vas a enfocar ambas porciones de los bíceps. Cuando hagas tu punto máximo de contracción, expulsas aire por la boca, metiendo aire por la nariz, vamos a manejar un tempo para comenzar de uno positivo y en dos negativo. Algo que tienes que tomar en cuenta es no cometer errores al ejecutar este movimiento. Uno de los más comunes es cuando quieres hacer una carga grande que aún no dominas, haces una especie de balance con la cadera, con los hombros y con la espalda. En este balance te estás perdiendo de la fuerza concéntrica, es decir, del movimiento positivo. Tienes que recordar que para hacer una contracción efectiva tienes que hacer tu fuerza concéntrica más la excéntrica. Otro de los errores muy comunes es que levantas demasiado tu brazo. Cuando tú levantas demasiado tu brazo estás implicando músculos secundarios. Estos músculos que son secundarios pasan a ser principales, como los hombros y también como la parte del pecho. Entonces, lo adecuado es que tienes que hacer tu rango de movimiento completo y tus movimientos articulares en una misma posición para hacer un estímulo adecuado. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal Cosmic Physic donde habrá contenido como este bien explicado, bien detallado para que no tengas dudas en tu entrenamiento.